Es si, ¿sabes que es chiquitito? Al frente, para los chicos de allá Es un macho de 10 meses y fiona Muy bien, el es muy bien Maravilla, carajo ¿Lo tenieron? ¿Lo tenieron? Fácil ¡Horca! ¡Una, dos, tres! ¡Horca! El día de hoy realizamos la liberación Por primera vez en el Perú De tres lobos marinos En simultáneo Los lobos fueron liberados en las Islas Palomino Del Callao, luego de ser rescatados En tres diferentes playas de Lima A causa de agresión humana Y que conllevó El deterioro de su estado físico Y enfermedad Los lobos se recuperaron Fueron rehabilitados por el personal especializado de Orca Y ahora fueron reintroducidos Para que continúen su vida La segunda recomendación Es alertar a toda la colección alrededor Para que...